Buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradeceros vuestra asistencia a esta charla informativa sobre la presentación del USB del profesional y del emprendedor cultural. Os quiero agradecer que hayáis venido hasta aquí, espero que os guste, que aprendáis y que disfrutéis con esta charla. Después de la charla podéis asistir a recoger vuestros certificados o bien por correo electrónico los podéis solicitar o bien asistís al vicerrectorado y allí en una semana seguramente los tendrán. Lo primero quería presentar y agradecer a Francisco Blanco, que es el vicerrector de Información y Comunicación, todo el apoyo que nos ha dado para poder hacer esta charla. Y también quería presentaros a Mariano Ruy Pérez, de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Emprendedores, y a Victoria Mesas García, fundadora y gerente de Escucha Libros y Noterrías Producciones, que son las personas que han llevado a cabo este proyecto y esta iniciativa. Muchas gracias. Bien, pues yo soy Francisco Blanco, aparte del vicerrector de Información y Comunicación, soy el director del vivero de Empresas de Vicálvaro y también soy el director del máster para emprendedores, que es el primer máster oficial que una universidad pública o privada tiene aquí en España. Tengo cierta vinculación con el tema de emprendedores, yo creo que nuestra universidad, como vosotros estáis dentro de la universidad y no conocéis otra, yo os digo que nuestra universidad es una universidad emprendedora, aunque hay gente que no lo cree, pero yo creo que sí. De hecho, nada más hay que ver todos los días los eventos que se hacen en este salón de actos, las profesoras como ella no dejan pasar una ocasión para traer algo que puede ser interesante para sus alumnos, lo trae a la universidad y yo creo que estamos marcando una diferencia respecto a otras universidades públicas. Yo creo que aquí tenemos bastante más iniciativa, que podríamos tener más, no digo que no, pero yo creo que vamos por el buen camino. Quería agradecer al Ministerio de Cultura y a la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios por venir aquí, gracias por estar aquí con nosotros. El tema de hoy es un tema interesante, vosotros que sois en su mayoría estudiantes de comunicación audiovisual, muchos de vosotros llegaréis al mercado y diréis, bueno, ¿y ahora qué hago? Busco un empleo. Bueno, pues el otro día vi una película, que quizás no sea un referente cinematográfico de ninguna manera, pero a mí me gustó, que era la película de Facebook, y allí salía el rector de la Universidad de Harvard, donde la vi porque estuve hace unos meses allí, y el rector de la Universidad de Harvard decía, no, aquí no te enseñamos a buscar un empleo, aquí te enseñamos a crear tu empleo. No te vamos a preparar para que te busques un empleo bueno, no, no, te vamos a enseñar a crear tu empleo. Bueno, y aquí estamos. Ustedes son estudiantes de comunicación audiovisual, del ADE, de las dobles titulaciones, y aquí lo que vamos a enseñaros, yo creo, el día de hoy, es a crear vuestro empleo creando una empresa cultural. Que es posible, que en el video de empresas tenemos ejemplos de alumnos, de gente de la calle que ha montado sus empresas culturales, productoras de vídeo, productoras de noticias, un montón de empresas, y la gente se está ganando el sueldo todos los meses montando este tipo de empresas. Con lo cual no lo veáis como algo imposible que está todo inventado, porque realmente queda mucho por inventar. Las grandes empresas culturales no son tan ágiles en las nuevas tecnologías. Vosotros tenéis una ventaja competitiva respecto a estas grandes empresas, que no van tan rápido y siempre que quedan huecos, siempre que quedan océanos azules que descubrir, y océanos rojos llenos de sangre donde hay mucha competencia que salir corriendo. Por lo tanto, les animo a que piensen, analicen la realidad que ustedes conocen, la realidad cultural, como productores, como consumidores de cultura, que son ustedes ahora mismo, futuros productores de cultura, y ahora consumidores productores, y piensen qué hueco pueden tener en el mercado y se animen a crear su propia empresa. Pues muchas gracias. Ahora le voy a pasar la palabra a vosotros, y yo creo que lo importante es la charla con la cual voy a tratar de hablar mucho.